Amigos, ya estoy en stream, espero me puedan acompañar el día de hoy. Hoy voy a comenzar una de las dos series que tengo pendiente con ustedes. Esta es Chafalandia, es una serie de Minecraft con otros youtubers, así que espero puedan acompañarme, denle swipe up y veanme jugar Minecraft. Gente escribiendo que prostituta, que no sé qué. Amigos, estaba jugando Minecraft sentada, literal, súper picada, intentando aplanar un terreno y conseguir piedra. Y por el simple hecho de traer escote, me llamaron prostituta. O sea, ustedes no saben todo lo que nosotros también cargamos. Y luego tenemos que aprender a stream y dar nuestra mejor cara para que neta haya gente que se tome la libertad de insultar, a gente que ni siquiera conoce. O sea, neta nosotros las personas, amigos, somos personas y también sentimos que dejen en verdad de ser tan malas personas con otras que no conocen. Se los digo con lágrimas en los ojos para ver si mínimo así se tocan el corazón y logran cambiar sus formas de pensar. Pero neta está muy injusto, muy muy injusto. Que ni me conoces de nada, neta. No habría el por qué haber un insulto de tu parte. En verdad, tóquense un poquito el corazón. Dejen de ser personas mierdas. Dejen de insultar a la gente porque sí, de agradecer. Todos los streamers nos sentamos ahí para hacerles mejor ir al día. Y no es justo que las cosas sean así, neta. O sea, traer escote no me hace mala persona. En verdad, tomen mucho en cuenta todas las cosas que dicen. No saben cómo dañan a las personas. Nosotras tengamos que aguantar comentarios de hombres tan machistas. Por el simple hecho de traer escote o por vestirnos como nos queramos vestir. Hoy me sentí incómoda todo el stream porque hoy hubo mucha toxicidad en el stream. Y había mucho... Yo me quiero ir de este mundo quedándome tranquila de que fui buena persona. Y no andaba insultando a la gente porque sí. Espero ustedes también quieran cambiarnos. Y una cosa más. Menos en estos tiempos, literal. Siento que ahorita estamos en un momento de sanar. Porque nos damos cuenta de todo lo que está pasando en el mundo. Nos damos cuenta que no somos para siempre. Y al menos yo.